de la semana pasada. Señoras y señores, bienvenidos a Fusión, a este esfuerzo informativo entre medio tiempo punto com y el Universal Deportes. Hoy estamos a veintinueve de septiembre del veinte veintiuno hay fecha doble, hoy hay Champions League, hoy hubo Champions League y todo esto lo hablaremos junto con Arturo Sanguino, ¿Cómo estás hermano? Muy buena tarde, aquí andamos, bien lo dices, un mes más que termina de este año y hubo mucho fútbol el día de hoy, Cristi ¿Cuándo no? Cristi aparece se quita la playera, luce sus cuadros y metió gol Es eso, me preocupa que lo primero que digas de Cristiano Ronaldo porque es Cristiano, no Cristi es mostrarle que le estés este diciendo cosas a sus cuadritos en el estómago No, pero siempre presume su físico que este me sigue preocupando eso, que lo digas pero bueno, Cristiano Ronaldo le da la victoria al Manchester sobre el Villarreal en el encuentro del grupo de la Champions League pero pues hay varios resultados ¿No Arturo? este, hoy ya dejando de lado lo que pasó ayer con el Scherfield, Real Madrid lo que pasó con el PSG el Wolfsburg, el Sevilla empatando un gol el Bayern sigue arrasando 5-0 al Dynamo el Salzburgo le gana al Lille al campeón de Francia ¿Alguna vez jugará este pisuto en el Lille? ¿Todavía sigue allá? ¿Ya jugó? ¿Todavía sigue allá? No sé, es la bronca No sé si sigue allá si ya lo cambiaron o sea es del campeón mexicano que no ha jugado un solo minuto en la liga francesa Juventus le gana 1-0 al Chelsea el Manchester United como bien dices Arturo le gana 2-1 al Villarreal y tenemos que detenernos en estos momentos en el Benfica 3-Barcelona 0 Saludos a Sebastián García donde quiera que esté Otra vez otra demostración o otro papelón del cuadro blaugrana del cuadro culé que simplemente parece que no camina o sea hay una crisis grande, tremenda en el cuadro de Ronald Koeman Él dice que está confiado en conferencia de prensa dice que está tranquilo que se siente respaldado por sus jugadores pues los jugadores quizá pero la afición ya está buscando esos resultados ya lo quiere fuera yo digo que ya es cuestión de horas va a salir del banquillo ¿Cuestión de horas para que Ronald Koeman salga del banquillo del Barcelona? Sí, yo digo que no lo van a aguantar más por parte de la directiva que encabeza Laporta este 3-0 y prácticamente pues no pone fin en su etapa pero sí ya es un resultado crucial dentro de su estancia en el Barcelona quedará en claro que Koeman está llegando en un momento de decisión ¿no? con la crisis económica que vive el club con un Messi que que desató también una crisis moral en el equipo y que acabó saliendo de la institución y que creo que se le debería dar más tiempo al holandés ¿no? porque no no hay que armar no es fácil armar un club de la noche a la mañana Arturo Correcto pero también el club no tiene ahorita la economía para invertir lo han dicho están en números rojos pero creo yo que ya si se dan con la cantera y demás con los futbolistas que tienen no es la no es la mejor plantilla que ha tenido el club en los últimos años pero creo que Koeman podía puede dar más o sea en estos dos partidos en Champions League han recibido seis goles Sí han sido dos goleadas al Barcelona y bueno habrá que saber qué pasa dentro de la fecha FIFA este este fin de semana se juega otra jornada en España y después entra la fecha FIFA que está que es un espacio de tiempo en el cual muchos muchos clubes aprovechan para sacar la guillotina a mí le va a decirlo ¿no? sacar la guillotina y darle las gracias a muchos técnicos así que el Barcelona el Barcelona queda el profe Cruz para el Barcelona dice Edgar Enrique es nuestro productor sí sí Edgar sí está bien este después de de esta jornada llega la fecha FIFA y la Champions League regresa hasta el 19 de octubre con partidos como el Shakhtar contra el Real Madrid el PSG contra el Leipzig el Atlético de Madrid Liverpool le llega rápido este juego el Inter contra mi equipo de toda la vida de Moldavia que es el Sheriff el Ajax contra el Dortmund un buen partido Porto contra Milán y bueno y el Barcelona el 20 va contra el Dynamo que bueno ahí esperemos ver otra versión de los culetes pero bueno ahora hay que pasar a las noches mágicas de la Liga MX estamos a unos a unos minutos de que juegue el Atlético de Salud contra los Tigres pero ayer ¿qué sucedió en Pachuca Arturo? el líder el majestuoso el todopoderoso América empata apenas a uno con el Pachuca ¿qué pasa con el Pachuca? con las Águilas tres juegos sin ganar aunque digan que sigue siendo líder yo veo pasos pasos de crisis en el club Atulcrema Arturo ¿cómo? ¿ya les dio empatitis a las Águilas? no me digas eso no me estaba volando alto y que el estilo de Solari los iba a tener los tiene arriba pero ahí ahí empieza a peligrar su liderato de las Águilas bien lo mencionas perdió contra Toluca empató contra Chivas y ayer empató contra Pachuca contra Pachuca en un juego horrible feo dramáticamente aburrido Arturo se va en ventaja el Pachuca con un gol de Cabral otro gol a pelota parada otro gol por lo alto cuarto gol que recibe la América de forma consecutiva por arriba lo que habla de mal trabajo en esas jugadas a balón parado mal trabajo de sus centrales y estaba la central estelar Valdez de Aguilera así que no había pretexto y después unos minutos después Salvador Reyes es el mejor refuerzo de la América en esa temporada aprovecha un mal control de Henry Martín que por quien diga que se la bajó Henry Martín y se la puso no fue cierto fue un mal rebote que le queda ahí en el área a Salvador Reyes para empatar el marcador América es líder con 22 puntos Monterrey y Toluca le pisan los talones con 20 ¿hay crisis en el América Arturo? Yo digo que tres partidos no se le puede llamar crisis solamente no se le han dado los resultados y no es por defender a Solari simplemente en esta liga todo puede pasar estos resultados no le han afectado en su liderato también habla de la poca competitividad que tienen arriba y la combinación de resultados también con Toluca que ha tenido la posibilidad de superarlo pero no lo ha logrado entonces también ahí habla de pues no no llamarlo fracaso por parte de de Toluca simplemente pues no como que no le interesa el liderato lo que le debe de preocupar a la América es que empató contra Pachuca que ocupa la posición 14 de la tabla general es decir no fue un rival no es uno de los rivales que esté dentro de la zona de clasificación entonces también habla de que se están enfrentando a equipos de de las últimas posiciones y el fin de semana se enfrenta a Pumas que a ver cómo le va esperemos que los Pumas por fin rujan rujan contra las águilas ah bueno tú tú salió tu puma interno pero la verdad es que en el papel y por lo que ha hecho la Universidad Nacional tampoco creo que le pueda hacer cosillas a la América en el papel América debe de ganar debe de ganar y debe de ganar ya no voy a poner 3-0 como dije en el clásico que le gane 1-0 2-1 y será más que suficiente porque los Pumas aunque mejoraron con el partido contra Tigres pues tampoco Tigres es un club que pueda decir que está dominando la liga está rompiendo la liga los Tigres han quedado mucho a deber y ante eso pues los Pumas los Pumas se aprovecharon así que Pumas digo América y Pachuca empatan ayer también Puebla a dar la sorpresa contra un Atlas que bien podía haber dado el salto y pasar a las Águilas el Atlas perdió la oportunidad de pasar a las Águilas falló un penalti en un momento clave que pudo haber cambiado de partido y bueno el Puebla el el desahuciado Puebla por las bajas que ha tenido pues le ganó le ganó a los rojinegros a Pumas tenía 6 partidos sin conocer la derrota del equipo de Diego Poca es prácticamente la revelación de la liga de la apertura 2021 con estos resultados estar en la parte alta del torneo me parece que el día de ayer Atlas como bien lo mencionas deja pasar esa oportunidad y Puebla bien plantado rescata esos 3 puntos que le caen muy bien a un equipo que se desarmó totalmente y que no vive sus mejores momentos con Nicolás Larcamón así es y ayer también Necaxa con un técnico interino estilo estilo Chivas le gana a Tijuana 3 por 0 ojo con las declaraciones de Robert Dantes y Goldi pareció despedirse después de este partido digo que su puesto está en manos de la directiva y que si él ve que esto no funciona no más podría dar un paso al costado y Mazatlán le rompió la buena racha al Juárez al derrotarlo 3 goles contra 1 y hoy ya hablábamos de que Atlético San Luis recibe a los Tigres y por la noche Arturo el Querétaro el poderosísimo Gallos Blancos va contra el equipo que le calla la boca a todo el mundo mexicano al equipo del entrenador más populista que hay como Marcelo Misioneño hoy que puede hacer Querétaro contra las Chivas mi estimado Arturo primero jugarle ya después aunque le empiece ahí a mover la pelota no te digo que le pueda ganar a las Chivas porque realmente Querétaro último lugar de la tabla general en este torneo no pinta bien la cosa para el cuadro queretano y pues las Chivas que llegan motivadas con este empate que ojalá ojalá jueguen como se expresan en redes sociales ¿estás de acuerdo? ok 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 es muy positivo así que aparte salieron burlándose de la gente de la América que los de la América eran unos llorones que no les habían hecho nada los de Guadalajara deben estar conscientes y ya con con videito en mano que sacó Brizio de que les perdonaron por lo menos una roja por lo menos les perdonaron una roja en el Clásico Nacional que pudieron haber sido dos el chicote que 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 le hace una una plancha criminal a a Jorge Sánchez y después este en el conato de bronca este Sergio digo Miguel Ponce que le mete el dedo en el ojo a a Oribe Peralta no era este Henry a Henry perdón a Agente Martín Oribe ni juega ¿no? Torria sigue es de los lados aparte juega de los lados entonces este bueno la comisión de arbitraje dijo que las dos faltas eran revisables y eran de tarjeta roja ahí mi duda es ¿y dónde quedó el zape de Jorge Sánchez? ay no pero o sea por favor Arturo para mí la única roja que debía haber existido es la de el chicote a a Jorge Sánchez ¿sí? ya después los conatos de bronca que te agarras la cara y que por favor hemos visto cosas peores en el fútbol como para y se han sacado amarillas o a veces nada más les dicen los árbitros pórtense bien tampoco seamos más papistas que el papa o sea sí César Ramos se equivocó en las dos jugadas tuvo que haberlas juzgado con más con más ferocidad con más criterio con más seriedad pero para mí el único la única tarjeta loca debió ser esa ya el zape y que se avienten y todo eso hombre pues es un juego de contacto es un juego violento en algunas ocasiones no nos vamos a ir por las ramas ni a decir que no se toquen y si no quieren que se toquen pues que se pongan a jugar voleibol así de sencillo concuerdo en cierta parte contigo Edgar pero creo que pues ahí sí se le fue totalmente de las manos el partido a César Ramos hoy Chivas ojalá creo yo que tiene la ventaja para ganar esos tres puntos o por lo menos si no los tres por lo menos salir con uno de la corregidora ojalá y le sirvan dando crédito con esos resultados que ya se lo ganó no perdiendo el clásico ya se ganó la confianza de Vergara y saber cómo le va el día de hoy a las Chivas las Chivas que son el noveno lugar de la salida de posición con 14 puntos un puntito pues los mantendría ahí entre los primeros 12 este que no es algo que vaya con la prosapia del equipo pero bueno los mantendría en la pelea y yo no vería mucha diferencia entre lo que hace hizo Bucetich a lo que está entregando ahorita Marcelo Micheleano es pronto para analizarlo completamente estoy de acuerdo pero bueno las Chivas hoy juegan contra el Querétaro y en otro partido que es este día y que nos llama la atención Arturo el Cruz Azul contra el Columbus Cup en la Campeones Cup uno de estos torneos más que se inventaron entre la Liga MX y la Major League Partidazo partidazo campeón contra campeón Cruz Azul contra el Columbus Cruz Azul tampoco es creo que yo que si gana este torneo este torneo el Campeones Cup puede darle un poco de confianza tanto a los jugadores como a Juan Reynoso porque en la Liga nada más no de los últimos cinco duelos tres empates una derrota y una victoria analizando al rival el Columbus acumula dos victorias dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos llegan digamos en resultados parejos ya en la cancha se va a mostrar otra cosa Cruz Azul por primera vez para este partido va a tener equipo completo ya están todos los lesionados jurados y los que estaban en selección pues hoy hoy si estarán dentro de las posibilidades que pueda utilizar Juan Reynoso si ya va a estar el Cabecita ya va a poder iniciar estará Yotun que fue expulsado en el último partido estará el Quick Mendoza el único el único refuerzo de Cruz Azul para esta campaña y bueno y Rómulo Otero que no le mostraron nada del venezolano pero el Quick Mendoza ya estará después de que en las primeras las primeras fechas pues estuvo se lesionó se lesionó fuertemente pues muy bien yo creo que Cruz Azul tiene que ganar ganar este partido no creo que Columbo pueda pueda ponerle oposición y así Cruz Azul ganaría su tercer torneo del año bueno su tercer título del año la liga sí señor la liga ganó la liga está saludando Daniel Brun Roser cuando quieran el campeón de campeones también ganó 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 el campeón de campeones y podría ganar el campeón de Scope ya sería el tercer título de Cruz Azul en este año que pues no sería para no sería tampoco para echarnos olas ni hacer un desfile pero es bueno que un club mexicano le vuelva a demostrar a un club de la mayor league soccer donde están parados pero si pierde fracaso fracaso claro es un fracaso pero el club mexicano que pierda ante un equipo de los Estados Unidos fracasa irremediablemente no hay pretextos no hay salvedades no hay de pobrecitos el club mexicano que pierda ante un club de Estados Unidos es un fracaso sea el que sea y se enfrentan a alguien muy conocido Celar 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 que va a jugar por un por el equipo de de donde de uno de Europa a ver de Armenia gracias gracias señor que está aquí como mi asesor principal aquí a mi derecha con el mapamundi que siempre trae este integrado siempre trae listo y preparado pues muy bien estimado Arturo ¿nosulgan a hoy? me gustaría que perdiera me gustaría que perdiera no bueno pero yo digo que si termina saliendo con ese título el día de hoy en la noche muy bien pues ahí estamos con esta cuestión recuerden hoy es fecha fecha doble el fin de semana también habrá partidos y entramos a una nueva fecha FIFA donde pues empezarán los viajes habrá la 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 duda si vienen los europeos si viene Raúl Jiménez etcétera etcétera sí señor al parecer si viene al parecer si viene ojalá hasta no verlo en el aeropuerto de la ciudad de México creeré la verdad después de todo lo que ha pasado creeré un Raúl Jiménez que ya encontró el gol esta semana en Inglaterra gracias Arturo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a ustedes que nos acompañó hoy en Fusión cuídese mucho pásenla bien adiós así que nos vemos en el año